Ay mami, este trago va en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Oh, 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 yeah, yeah Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor, no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un vulgar, de pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to, ah, ahora tú no me daná Quisiendo tocarte, besarte desnuda Me tienen cuajado, rapeando en un lunes, bebeando bermuda Es borracho, no dudes, Billy Rubin a su vez Así que yo tuve que, bebé, yo enloquecí Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar ¡Mamita! Quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó, y no va a terminar